Para sumar o restar con una fracción tenemos que multiplicar así en diagonal. Primero esta diagonal 4 por 4, 16, baja el más, ahora esta diagonal, pero en esta diagonal solo está el 5. Y ahora multiplicamos los de abajo, pero abajo solo está el 4. Arriba sumamos 16 más 5 es 21 y abajo queda 4. Pero, ¿se podrá simplificar esta fracción? O sea, ¿habrá algún número que pueda dividir a ambos al mismo tiempo? No hay, ¿verdad? Por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 2, pero el de arriba no. Por eso queda ahí.